Hacer un anatómago tiene ya estandarización, antes que exista la ecografía, ¿no? El parámetro es la escápula, es en la escápula, obviamente cuando lo pongo en una posición la escápula sube más todavía, es el espacio subsiguiente al ángulo de la escápula, nada más. Ahí es donde tengo que ingresar la aguja, pero ya ahora, en esta época de por lo menos 10 o 20 años, no deberían los procedimientos ser a ciegas. Ya en este momento, en esta época de la tecnología, no debería permitirse hacer procedimientos a ciegas. Entonces, los procedimientos guiados de ecografía pueden ser cualquiera. Esto es lo que llamamos focus question in focus, ¿no? Focus que es, es ultrasonografía point of care, que es al bedside o es en el momento, para responder una pregunta que tenemos del paciente. Por ejemplo, en este caso, hay líquido, al ver esa placa, ¿no? Un paciente que tenía dolor, dificultad respiratoria, ¿es líquido o no es líquido? Entonces me pregunto eso. Y si es líquido, ¿es drenable o no? Y si es líquido y se puede drenar, ¿es adecuado? Porque en la ecografía también se puede ver si está vicado, ¿no? Ahí te lo hice en la imagen. ¿Qué no me puede decir la ecografía si el líquido es sangre o pus? A veces se puede ver irregularidades, la densidad mayor, pero yo no puedo determinar solo por ecografía que el paciente no necesita un pus. La única forma de determinar eso es haciendo la tóraco y sacando sangre, sale pus, ya si es líquido, si está yendo, ya no. Salvo que el paciente esté con dificultad respiratoria marcada, ¿no? Porque eso sirve a ayudar el drenaje a disminuir su dificultad. Respirate hasta que tengamos el análisis del líquido y sepamos por qué tiene líquido ahí. Y esto es la tóraco. Veis acá, como les digo, la escápula, el árbol de costal, debo ver por acá en esta zona. Entonces, ahí debo entrar con el ecógrafo y verlo en ese momento. Y ahí mismo puedo ser en vivo, o sea, de forma dinámica, ¿no? Que es viendo el líquido y entrando con la aguja al costado. Entonces, acá hay líquido. Entonces, el lígado, el riñón. Entonces, acá sí no hay discusión que hay líquido. Entonces, entraría, acá le van a poner la aguja, ¿no? Entonces, ahí veo la tomografía, veo las costillas. Acá este líquido va bajando. Por acá puedo estar seguro de que solamente voy a entrar a la zona donde está el líquido pleural. Y así se ve generalmente, ¿no? En la pared torácica, este es el diafragma. Este, no sé si es vaso. Y entro por acá, ¿no? En la costilla. Acá no hay más de dos centímetros. Lo que nos permite también acá es medir, ¿no? Desde acá hasta acá, cuánto es lo que debo ingresar la aguja. Y lo marco acá, ¿no? Veo la fosa que tiene líquido y lo marco con... Y ahí ya no hay duda, pues. No va a haber falla tampoco. Y ahí ya hago mi técnica de torácocos. Pero con total seguridad. De que no voy a pulsar el hígado, el vaso. Y con las consecuencias que puede tener el paciente eso, ¿no?